Costó anudar la recién recuperada bandera azul de la playa de Zahara de los Atunes, quizás por los nervios de tener una decena de manifestantes delante reclamando recuperar un kiosco tras perder un concurso público o quizás porque el propio alcalde de Barbate estaba pensando en la próxima depuradora de Barbate y Zahara, una noticia que ha hecho sombra a la izada de bandera azul en esta playa. Y es que mañana por la mañana Estepona acogerá la firma del protocolo donde se recoge la construcción de diferentes depuradoras en Andalucía. Sin embargo, lo que más ha emocionado al alcalde barbateño es que la nueva edad de Barbate está asegurada. Tanto la depuradora de Barbate Zahara de los Atunes como la de Mazagón aparecen como prioridad número uno en el listado para el Ministerio. Para nosotros es la culminación de un trabajo muy intenso en las distintas administraciones, de luchar mucho, de llamar muchísimas veces a Madrid, a Sevilla. Y bueno, la firma mañana de este protocolo, en el cual me anuncian, que lo veré mañana, todavía no he visto el borrador, me anuncian que incluso irán los anexos con los convenios a firmar entre los distintos ayuntamientos y gobiernos si es competencia estatal y entre los ayuntamientos y las juntas si son competencia autonómica. Eso significará que en breve podemos estar hablando de que se va a reiniciar la depuradora de Barbate y Zahara, que para nosotros es lo máximo que podemos hacer ahora mismo como administración y evidentemente ahora vamos a estar velando y cumpliendo que se haga lo más urgente posible. Molina también insistirá mañana en conocer el estado de las reclamaciones de la depuradora para caños y Zahara, una estación de depuración de aguas residuales que según el regidor Barbateño es igualmente necesaria para el municipio. A pesar de todo, Molina ha expresado su satisfacción por lo logrado después de dos años de reuniones y reclamaciones a las administraciones públicas. El alcalde ha terminado diciendo que mañana se desplazará hasta Estepona para estar presente en el acto y conocer in situ los pormenores de esta buena noticia para los barbateños y barbateñas.